Nos vamos ahora a la final masculina de menos de 65 kilogramos, el turco Candas con el cinturón rojo que se enfrenta al francés Viamonti con el cinturón blanco. Viamonti campeón de Europa el año pasado, intenta revalidar aquí su título ante el turco y con una buena actuación se ha metido en la final. Y ahora creemos que acaba de... sí, Viamonti acaba de marcar otro Guasari, ya van dos. Bien más alto con más envergadura el francés, otro francés en la final. El turco acaba de marcar un hipón, dos puntos. Ahora mismo van empatados. No se deciden, están esperando la oportunidad. Vamos a ver quién ha puntuado ahí. Un Guasari. Viamonti. Viamonti, la verdad que ha sido una acción rápida, confusa. Al final puntuó Viamonti. Seguimos quizá echando en falta, Pedro, esas técnicas de pierna. Sobre todo en estos combates tan igualados. Cuando se demuestra una superioridad de un competidor sobre otro, pues se puede lucir sacando más la pierna. Pero en estos combates de alta tensión, de riesgo, de equilibrio, es muy difícil. La pierna muy arriesgada, muy espectacular, pero muy arriesgada. Y los árbitros deberían, o el comité de arbitraje, deberían de alguna forma obligar a los competidores a utilizar la pierna. A sacarla, porque es que prácticamente todo el combate se limita a trabajo de puño. De Oishuki, repetimos, Yakosuki, Maishuki. El karate es algo más que eso. Estamos, por supuesto, viendo una faceta a nivel deportivo, ¿no? Para comprender o asimilar un poco lo que es el karate solamente a través del kata, se puede ver las técnicas que se utilizan en él. El karate es algo más que estos tres puños que están viendo ustedes. Ya vemos competidores que tienen ese repertorio. Es un tanto corto de técnicas. Son las que utilizan. ¡Y qué barrido! Acaba de marcar Viamonti un hipón. ¡Qué barrido! ¡Con qué control le acaba de marcar con el puño! Efectivamente, un hipón. El hipón le da la victoria por 6 a 3. La medalla de oro, por lo tanto, para Viamonti. Y la plata para el turco. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.